más discutida. Entonces, usamos también esta herramienta para que pensemos un ratito, o sea, son 12 minutos en los que van a escuchar voces que no se escuchan en los medios tradicionales. ...alguien tardado en la universidad, un poco no es la identidad que estaremos cuando estamos sentados a veces debatiendo, sino que ponerla al alcance de todo y que también eso que se está discutiendo desde abajo sea parte del proceso. Y esta propuesta interesante, ¿cómo está disponible? ¿Cómo se puede acceder a los podcasts? Por Spotify, ahí tenemos un acceso, un perfil que tenemos directamente del proyecto, pero también estamos en la discusión, bueno, divulgando un lugar ahí que lo tenemos alojado en los diferentes episodios para que también quienes no tengan el usuario de Spotify lo puedan hacer. Incluso también lo tengo pensando en la articulación con algunas radios, que es una de las instituciones que tenemos un convenio y que tiene un episodio concreto específico, es un programa de radio de YouTube del ESP, ¿no? Así que pensando en diferentes formas de difusión y, sobre todo, impulsar el libre acceso a este contenido. Así que hay como una múltipla plataforma donde se van a difusión. Y si quieren chusmear cómo es lo que se está pensando, cuáles son los primeros temas que vamos trabajando, tenemos también en Instagram una cuenta que ahí pueden encontrar unos como 1221, tiempo en pandemia, y ahí pueden escuchar las primeras voces que se están descubriendo. Bien, Valeria, Manuel, les agradecemos del Canal 20 Noticias por este contacto y, por supuesto, muchos éxitos en todo lo que queda de este proyecto. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo. Nosotros avanzamos, dejamos...